Habíamos adelantado que Andrea Chavarri se encuentra en Comas, acompañando el trabajo policial. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, justamente estamos en el distrito de Comas, en el centro cívico de esta municipalidad, porque el día de hoy la policía está presentando los resultados de un súper mega operativo que han ejecutado el día de hoy en diferentes distritos del Cóndor. Nos regresamos hablando de Puente Piedra, Los Olivos, Independencia, Carabahillo, incluso Ancón, entre otros. Vamos a comentarte qué es lo que ellos han incautado en este momento. Por ejemplo, aquí vemos que esta es, digamos, una de las cosas más grandes que han podido recuperar el día de hoy. Son aproximadamente mil botellas de alcohol que contenían alcohol adulterado, que justamente no es apto para el consumo humano, es alcohol metílico, que ya sabemos que es para uso industrial. Acá ellos lo han logrado retirar de un inmueble a cargo de unas personas que se hicieron pasar justamente por personal que requería de estos insumos. Asimismo, también podemos ver que se ha fiscalizado, Lorena, estas prendas de vestir que son adulteradas. Y una de las cosas que también más nos ha sorprendido es la recuperación de estos libros que tú puedes ver en las imágenes. Son aproximadamente 340 libros de nivel secundaria y primaria que estaban en el interior de un colegio de Ponte Piedra, un colegio, digamos, en una zona de un asentamiento humano. Los dos sujetos se habían ingresado violentando la puerta. Y cuando la policía, ya haciendo, digamos, sus rondas, habían logrado identificar a esos sujetos, ellos habían colocado todos estos libros en una mototaxi para probarlos, han empezado la persecución y finalmente han logrado capturarlos a estos sujetos, los han detenido y han logrado recuperar estos libros que pertenecen a esta institución educativa llamada University College en el distrito de Ponte Piedra. Pero no es lo único que se ha podido recuperar el día de hoy, Lorena. También son 187 celulares dentro de la Galería Guamantanga. También son estas botellas que ya te había mencionado. Son en total 112 personas detenidas en estos distritos a nivel de todo Lima Norte. Son 681 personas intervenidas. Han podido acerticular en total siete bandas delincuenciales. Han logrado también recuperar siete armas de fuego y en total siete vehículos decomisados, todos estos con RQ. En estos momentos justamente ya la policía se encuentra ejecutando justamente la conferencia de prensa para poder identificar, o mejor dicho, detallar cuáles han sido las acciones que tanto el Escuadrón Verde, diferentes unidades de la policía han logrado ejecutar el día de hoy, solamente el día de hoy, para lograr recuperar todo lo que tú has visto en imágenes. Ahí vemos, por ejemplo, estos vehículos, algunos de los vehículos que se han podido recuperar el día de hoy. Te mencionaba la cifra de siete. Acá solamente podemos ver los vehículos menores recuperados, tanto estas mototaxis como estas motocicletas, que justamente se utilizan para el raqueteo, para los robos al paso, que lamentablemente pues estas personas inescrupulosas normalmente utilizan para lograr cometer sus fechorías. En estos momentos, en los siguientes minutos se va a proceder a la presentación de alguna de estas personas, porque son 112, no todos están acá, pero sí han traído pues algunos de estos detenidos. Lorena, comentarte que este operativo forma parte de este plan Fortaleza 2020, que ejecuta la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y que cada cierto tiempo justamente presentan ese tipo de resultados. Lorena. Bien, muchísimas gracias. Veíamos ahí el trabajo de las cámaras, cómo logran detectar dónde están los delincuentes, cómo operan, y claro, la tecnología al servicio ciudadano. Muchísimas gracias, Andrea Chavarri, por la información que nos ha brindado desde Comas, porque la delincuencia es un tema urgente que tenemos que contener. Lamentablemente sigue acechando diferentes distritos de la capital.